Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias tecnológicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, una startup planea emitir energía solar desde el espacio. La energía solar es la fuente de electricidad más barata de la historia, pero es intermitente y cara de almacenar. Por eso, varias startups siguen explorando una alternativa innovadora, instalar paneles solares en el espacio y transmitir la energía de vuelta a la Tierra. Esta idea, que combina la constante exposición solar en el espacio con tecnologías avanzadas de transmisión de energía, promete superar los desafíos asociados con la energía solar terrestre. El concepto de energía solar no es nuevo, la ciencia ficción la explicó en 1941 y NASA la estudió desde los años 70. Sin embargo, solo recientemente ha empezado a considerarse económicamente viable gracias a los avances en tecnología y reducción de costos. Por eso, la startup VirtuSolis planea lanzar un piloto de su tecnología solar espacial en órbita para el 2027, utilizando paneles solares ensamblados automáticamente en el espacio. Estos satélites con paneles solares electrónica y antenas incorporadas enviarían energía a la Tierra mediante haces de luz invisible, una técnica segura y eficiente. La empresa ya ha aprobado la transferencia de energía inalámbrica en Tierra y planea validar prototipos de satélites y sistemas de ensamblaje robóticos en asociación con otra startup llamada Orbital Robotics. Su objetivo para el 2030 es tener un sistema comercial en órbita que pueda transmitir energía a receptores en la Tierra para su uso directo o integración en la red eléctrica, con potencial para alimentar centros de datos o fábricas de hidrógeno verde. La propuesta argumenta que la energía solar espacial sería más eficiente y económica que expandir la infraestructura solar y de transmisión en la Tierra, ofreciendo ahorros significativos. A pesar del escepticismo, como el expresado en un reciente informe de la NASA que cuestiona la viabilidad comercial de la tecnología, la startup sostiene que los avances de lanzamiento de satélites, ensamblaje robótico y transferencia inalámbrica de energía hacen que el proyecto sea factible y potencialmente más barato que la energía solar terrestre. Varias organizaciones y países también están explorando tecnologías similares, lo que indica un creciente interés internacional en la energía solar espacial. Aunque es demasiado pronto para determinar el éxito de estos proyectos a gran escala, el potencial para proporcionar una fuente ilimitada de energía limpia es inmenso, lo que podría revolucionar la forma en la que generamos y consumimos electricidad en el futuro. Ingenieros crean técnica antireconocimiento facial. Un equipo de investigadores ha presentado CAMPRO, una innovadora técnica antireconocimiento facial AFR que actúa a nivel de sensor de la propia cámara. El avance de la Universidad de Xinjiang en China está diseñado para proteger la privacidad facial sin comprometer otras aplicaciones como el reconocimiento de actividad. A diferencia de los métodos convencionales que se enfocan en el posprocesamiento de imágenes, CAMPRO modifica las imágenes directamente desde el sensor, dificultando la evasión por parte de actores malintencionados. Este enfoque, denominado preservación de la privacidad por nacimiento, ajusta los parámetros del procesador de señal de imagen o ISP de la cámara para evitar la captura de características faciales identificables. De esta manera, la imagen sigue siendo útil para aplicaciones benignas. La investigación destaca cómo los ISP de las cámaras digitales modernas convierten imágenes RAW en SRGB y cómo CAMPRO explota los parámetros ajustables del ISP para proteger la privacidad. Este método no solo impide el reconocimiento facial, sino que también preserva la suficiente calidad de imagen para tareas visuales legítimas como la estimación de poses. A través de una técnica de optimización basada en redes adversarias, el estudio ajusta parámetros clave como la corrección gama y la matriz de corrección de color para maximizar la privacidad sin sacrificar la funcionalidad. CAMPRO se distingue de otros sistemas AFR por su capacidad de implementarse ajustando los parámetros existentes del ISP en cámaras comerciales, sin requerir hardware nuevo. Esto representa una ventaja significativa para su adopción en aplicaciones reales, simplificando la protección de la privacidad de entornos como hogares inteligentes. Las pruebas iniciales mostraron que CAMPRO reduce drásticamente la precisión de los sistemas de identificación facial a un impresionante 0.3% y es resistente a ataques que intentan reentrenar modelos de reconocimiento facial para sortear los efectos AFR. El equipo de investigadores ve un futuro prometedor para CAMPRO en aplicaciones que requieren tareas visuales sin información facial, previniendo el uso malicioso de datos faciales. Además, plantean expandir su enfoque a otros tipos de sensores, manteniendo la privacidad desde el momento de la captura de los datos. Es una buena idea, pero ¿qué empresa va a querer usarlas? ¿No hay los intensivos para algo así? ¿O tú qué crees? Investigadores estudiaron las experiencias con auriculares de realidad mixta. Con la llegada de los auriculares como los Vision Pro o los MetaQuest, es importante entender la tecnología emergente de realidad mixta o computación espacial. Por eso, una investigación publicada en Technology, Mind and Behavior ha estudiado los auriculares que combinan el mundo real con contenido digital mediante la tecnología de Video Pass-Through. Esta tecnología bloquea toda luz externa, obligando a los usuarios a depender de cámaras en los auriculares para ver el entorno a través de video en tiempo real reproducido en pequeñas pantallas. Esto permite a los usuarios interactuar físicamente con su entorno y realizar actividades diarias pero con contenido digital adicional como aplicaciones y juegos. La visión de las compañías tecnológicas es que las personas usen estos auriculares durante periodos prolongados tanto en el trabajo como en casa, creando nuevas formas de interacción humana y social con las computadoras. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford realizó pruebas de campo y análisis longitudinales sobre sus experiencias personales e interacciones interpersonales con estos auriculares. Descubrieron que las experiencias de los usuarios eran mixtas, con momentos de asombro y de incomodidad. Por lo tanto recomiendan precaución con el uso prolongado de estos visores y sugieren una evaluación a largo plazo. Los investigadores que usaron los auriculares MetaQuest 3 participaron en una variedad de actividades siempre acompañados con alguien por razones de seguridad. A pesar de disfrutar muchos aspectos de la realidad filtrada a través del videocast-through, los investigadores encontraron imperfecciones significativas. Estas incluyen la pérdida de visión periférica, la incapacidad de igualar la nitidez de la visión natural, distorsiones y un retraso perceptible al cambiar la vista. Estos problemas pueden llevar a una mala estimación de distancias y dificultades en la interacción física como chocar los cinco o comer. Además, el uso prolongado de auriculares podría tener efectos secundarios, como una compensación excesiva de estas imprecisiones que podría persistir, afectando actividades cotidianas como caminar o conducir cuando las personas ya no tienen los visores. Los investigadores también reportaron una sensación de ausencia social, donde las personas en el mundo exterior parecían distantes o irreales y algunos experimentaron mareos. Dado su experiencia, los investigadores recomiendan proceder con precaución, ajustarse al medio y evitar el uso prolongado sin descansos. No sé ustedes, pero luego de ver los videos con la gente utilizando los Vision Pro, creo que estos estudios son más que necesarios. Investigadores crean un nuevo material que soporta vuelos hipersónicos. Científicos chinos han desarrollado un material que representa un gran avance para el futuro del vuelo hipersónico, utilizando tecnología a múltiples escalas. Este nuevo material, una cerámica porosa, ha establecido récords en pruebas de resistencia y aislamiento térmico, abriendo nuevas posibilidades en campos como la industria aeroespacial, la ingeniería química y la transferencia y producción de energía. La creación de materiales fuertes, livianos y con baja conductividad térmica siempre ha sido un desafío, especialmente para los viajes hipersónicos. Las cerámicas son prometedoras debido a su baja conductividad térmica, altos puntos de fusión, resistencia a la corrosión y no combustibilidad. Sin embargo, las cerámicas tradicionales no son suficientes para enfrentar las altas temperaturas y presiones encontradas en la exploración profunda de la tierra o el espacio exterior. Para superar la fragilidad común en los materiales porosos ligeros, los investigadores de la Universidad de Guangzhou en China se enfocaron en un diseño de alta entropía. Este enfoque utiliza medidas iguales de múltiples elementos para crear componentes más fuertes, resistentes al calor y estables. El resultado fue un material cerámico poroso que logra un equilibrio entre dureza y resistencia al calor sin los inconvenientes habituales. Este nuevo material denominado 9PHEB o diboruro poroso de alta entropía de 9 cationes, ofrece una estabilidad térmica excepcional y una resistencia a la compresión ultra alta. Se caracteriza por interfaces de alta calidad con fuertes enlaces sin defectos, lo que permite una transferencia de fuerza rápida y eficiente, mejorando significativamente su resistencia mecánica. Este avance es especialmente relevante en el contexto de los desastres aeroespaciales, como las tragedias del Challenger y del Columbia, donde el fallo de materiales bajo condiciones extremas llevó a pérdidas catastróficas. El Challenger sufrió una explosión debido al fallo de los anillos o en bajas temperaturas, mientras que el Columbia se desintegró por el daño a los azulejos de protección térmica causado por la caída de la espuma aislante. Los investigadores creen que su nuevo material tiene un gran potencial para mejorar la exploración aeroespacial, ofreciendo una solución confiable para el aislamiento térmico bajo condiciones extremas. El material no solo abre nuevas vías para la seguridad y eficiencia del volo hipersónico, sino que también promete bases significativas en múltiples aplicaciones tecnológicas y científicas. No tienen ni idea de lo que me cuesta decir de boruro poroso de alta entropía de nueve cationes. Investigadores analizaron el impacto de las IAs generativas en la educación. Un equipo de investigadores de universidades estadounidenses exploró cómo la IA generativa afecta la creatividad de los estudiantes. La pregunta central es si inteligencias artificiales como ChatGPT deben considerarse un amigo o un enemigo en el proceso educativo y la respuesta parece ser que algo de ambas cosas. El estudio se centró en pedir a los estudiantes universitarios que realizaran una lluvia de ideas sobre los usos de un clip de papel, primero sin tecnología y luego con la ayuda de ChatGPT. Los hallazgos revelaron que aunque la IA puede ser una herramienta útil para generar rápidamente ideas que pueden inspirar una exploración creativa, también existe el riesgo de que afecten negativamente sus habilidades de pensamiento. Los estudiantes aprecian tener un cerebro extra para ayudar en el proceso, pero algunos sintieron que recurrir a la IA era tomar el camino más fácil y les impedía pensar por sí mismos. A pesar de estos desafíos, el uso de la IA para la lluvia de ideas demostró tener un impacto positivo en la creatividad de los estudiantes, permitiéndoles generar ideas más diversas y detalladas. Sin embargo, se expresaron preocupaciones sobre la dependencia excesiva de la tecnología y cómo podría socavar la confianza en los estudiantes en sus propias habilidades creativas. Una observación interesante fue que las ideas generadas por la IA tendían a ser repetitivas, lo que sugiere que la inteligencia artificial recicla contenido existente en lugar de crear pensamientos originales. Nada nuevo. Este estudio subraya la importancia de permitir que los estudiantes practiquen la creatividad de forma independiente antes de introducir herramientas de IA fortaleciendo sus habilidades. La investigación también resalta que las tareas esenciales de definir problemas y evaluar críticamente las ideas aún dependen en gran medida de nosotros. Mirándose al futuro, los desafíos como la propiedad del contenido, el plagio y la información falsa o engañosa representan obstáculos para la implementación de la IA en la educación. Algunos países ya están desarrollando directrices para el uso responsable de la IA en las aulas, subrayando la importancia de consideraciones éticas para mantener una relación positiva con la creatividad y la tecnología. El equipo de investigación planea continuar explorando el efecto de la inteligencia artificial en la creatividad, investigando su impacto en la agencia, la confianza y otras fases del proceso creativo. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la inserción de la inteligencia artificial en el proceso educativo o no? Déjanos saber ahí en los comentarios. La música de Taylor Swift y otros artistas ya no está disponible en TikTok. Universal Music Group o UMG eliminó la música de sus artistas incluidos Taylor Swift, Drake y Harry Styles de TikTok. Esta decisión se produce después de que TikTok supuestamente intentara presionar a Universal para que aceptara un acuerdo de licencia de bajo valor. UMG critica a TikTok por no ofrecer un pago justo a los artistas y compositores, permitir que la música generada por IA eclipse a los artistas humanos y no abordar las cuestiones de seguridad en línea y derechos de autor. Universal quiere una mejor compensación, protección para la música de IA y una mayor seguridad en línea en un nuevo contrato. TikTok por supuesto niega las afirmaciones, argumentando que UMG está priorizando la codicia sobre los intereses de los artistas e ignorando los beneficios promocionales de TikTok para los músicos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ya vieron esas coreografías de esos videos antiguos que no tienen música de fondo? Y bueno, hasta aquí el resumen de las noticias tecnológicas de la semana. No se olviden de visitar la página web de Robotitus, así como descargar la app para que tengan las noticias en la palma de su mano. Mi nombre es Víctor Román y conmigo será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!